Ya estamos listos para la receta de la ama de casa que está viendo ahorita porque hoy es sábado con Andrés. Hola Meri, bienvenido. Tenemos pimienta y comino Meri. Pura pimienta, puro comino de la mejor calidad, son ideales para darle el más delicioso sabor a sus comidas. Guisos, estofados, adobos, escabeches, para todas sus frituras, parrillas, ensaladas, para el ceviche. Ya sabe, un poquito más de cajosa, pimienta y comino Meri. Son espectaculares para, inclusive para nuestras polladas de todos los barrios que nosotros hacemos. Y hoy día me toca una pollada maravillosa que es mi fuerte comino Meri. Recuerde que en estos momentos de prevención evite los condimentos a granel. Que se pueden estar, tú sabes que el condimento a granel pueden estar contaminados si no tienen garantía. Así que mejor compre pimienta y comino Meri. Que están elaborados y respetados por los estrictos controles de higiene y calidad y que están herméticamente desenvasados. Cuide su salud, enriquezca el sabor de sus comidas con pimienta y comino Meri. Meri está elaborado con la mejor pimienta importada desde el Brasil. Comino Meri está elaborado con el mejor comino importado desde la India. No sea como doña Inocencia que compra granel y contamina sus comidas. Mejor sea como la señora segura que compra pimienta y comino Meri. Enriquece el sabor de sus comidas y cuida la salud de su familia. Amiga Meri, hoy una pollada maravillosa. ¿Cuánto sabor y aroma agregan a la pimienta y al comino Meri? En las polladas, en las papas doradas sobre todo. Que es un gol. Bueno, le aporta muchísimo sabor, resalta, el condimento Meri resalta el sabor de la comida. Está preparado, está macerado, tiene con pimienta comino Meri, vinagre blanco, ajo, un poco de cerveza, ají panca y luego esto está frito en abundante aceite. ¡Mmm! ¡Qué pollada! Y la ensalada también tiene un aderezo con pimienta Meri. Es que sabe diferente, es una pimienta maravillosa. Le has metido a la pollada. Le has echado harta pimienta que sale. Sí. Que la... La he tenido difícil porque sé que te gusta un montón y la vez pasada que cocinamos hiciste uno delicioso. Así que he tenido que superar en algo lo que tú has hecho también. Dejó la valla alta. Yo soy enfermo de las polladas. Me encantan las polladas. A mí me pueden llevar todos los días a comer polladas. Me fascinan. Me encantan las polladas. Durante la preparación de la pollada, ¿cuántas veces le agregas pimienta y comino? Le eché una vez solamente para macerar. Solo necesito una vez y ya viste cómo sabe. Está delicioso. Y listo. Ya saben, caserita. Acompáñenme por acá. Por cinco sobres vacíos de cualquier producto Meri. Ya saben, estos son los sobres. Cinco sobres solamente vacíos. Más un sol. Usted puede canjear este plato extendido, este plato hondo. O esta tacita. Una vajilla espectacularmente china. Así que ya sabe. Usted puede canjearla en Lima, en Ayacucho, en Huancayo, en Iquitos, en Pucalpa. Amiga Meri. Andrés. Gracias por venir. Maravilloso. Esta pollada, tú ya sabes. Que se queda contigo. Me va a quedar corto. Es una presita lo más me ha traído. Lo voy a decir a los dueños. ¿Quieren saber más de Meri? Adelante. Doña Inocencia compra granel y contamina sus comidas. En cambio, la señora Segura enriquece sus comidas con pimienta y comino Meri. Importados de calidad. Pimienta y comino Meri. El mejor sabor a un super precio. Pimienta y comino Meri. Sabor y calidad.